¿Qué es la franquicia? Queremos proyectarnos en toda Venezuela, estamos ahorita en Maracaibo, estamos en Cabima, estamos en San Cristóbal. Nuestro plan de expansión incluye toda Venezuela y además internacionalmente también queremos expandirnos. Entonces esta es una oportunidad para nosotros y también para los emprendedores. Claro, esto es un evento libre, o sea, todo el que quiera asistir, bienvenido porque es entrada gratuita. Y bueno, o sea, todo el que quiera conocer un poco de la marca de Yogurbum, o sea, puede irse hacia acá, hacia nuestro stand. Puede gustar también nuestros helados para que más o menos prueben y conozcan nuestro producto también. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!